Revisamos de inmediato quiénes son los grandes perdedores de esta contienda electoral en la Cámara de Diputados. El primero a revisar, Sebastián Torrealba, de Renovación Nacional, iba por el Distrito 10, obtuvo 12.859 votos, un 2,81% de las preferencias, y no logra un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo mismo sucede con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, que obtiene el 5,67% de los votos, 23.420 votos, pero no le alcanza finalmente para seguir ocupando este puesto. Y fue hasta último minuto, ayer algunas medicinas lo daban en el Congreso, después no, y así hasta que finalmente... Hoy día a la mañana se confirma que no salió electo. ¿Qué tal? Miguel Crispi es el tercer candidato que vamos a revisar. Miguel Crispi va por el Distrito 12, obtuvo 17.779 votos, un 4,53% de los votos, y el candidato entonces de Revolución Democrática se queda fuera de la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese caso se quedó fuera porque él iba solo en el subpacto, y la cifra repartidora no le dio porque el subpacto era él solo. Claro, tendría que haber tenido muchísimas votaciones para... Tendría que haber tenido un acompañante que le hubiera permitido, ¿no es cierto?, entrar a la cifra repartidora. Perfecto. Quien también se queda fuera es el diputado Tomás Fuentes, recordemos que él ingresa a reemplazar en la Cámara de Diputados a Marcela Zabat. Cuando Marcela Zabat asume en el Senado, él obtiene el 2,51% y va por el distrito 14, en donde Marisela Santibáñez arrasó a la diputada Santibáñez y salió reelecta. Mientras que Tomás Fuentes no logró asegurarse su cupo con 8.175 votos. Veamos la siguiente lámina entonces de diputados o candidatos a la Cámara de Diputados y Diputados que no lograron llegar. Ahí está, Cristian Pino. Cristian Pino, un hombre que no estuvo exento de polémica en su candidatura, en su periodo de campaña, un reportaje en el que se vio involucrado el ministerio de la ministra Rubilar. Bueno, todo ese problema quizás se trasuntó en esta votación. 6.648 votos, el 1,41%. En Colina, donde él vive y en Lampa, no fue tan mala su votación como sí fue en otros lados. En Cerrillo, por ejemplo, la votación fue bastante baja, la de Cristian Pino, y queda fuera de la Cámara de Diputados. Quien también queda fuera es el diputado actual Pablo Vidal, el IVA independiente por el Partido Liberal, por el Distrito 8, y obtiene tan solo el 2,28% de las votaciones, lo que se traduce en 10.711 votos y que no le alcanza para continuar en la Cámara Baja. La diputada Natalia Castillo no logró ser reelecta, obtuvo el 1,24% de los votos, 4.137 votos. La diputada Castillo que ha estado varias veces con nosotros aquí en el programa, entonces tampoco logra la reelección en esta candidatura del 2021. Quien se había presentado como candidato gobernador de la región metropolitana y ahora iba como diputado del Distrito 9 de la región metropolitana, es precisamente Pablo Maltés, que iba por el Partido Humanista y que obtiene una votación importante, pero no le alcanza para asegurar su cupo. Obtiene el 4,83% de los votos, que son 16.106 votos, pero no le alcanza finalmente para llegar a la Cámara Baja. Sí, bueno, justamente Pamela Giles en el Distrito 12 saca algo así como 60.000 votos, arrastra a dos diputados que tienen menos de 1.000 votos, 700 y 800 votos, y con eso impide que apruebe dignidad que la parte del Frente Amplio saque, por ejemplo, a Miguel Crispi. Es decir, el abultado de su votación se come la cifra repartidora haciéndole sacar estos dos... De hecho, en el Distrito 12 creo que quien viene después de la diputada Giles es la diputada Osandón, que obtiene la mitad de la votación de Pamela Giles, o sea, Pamela Giles a partir de su votación... Pero claramente por segunda vez Pamela Giles no logra traspasar su capital político al señor Martés, con lo cual queda completamente comprobado que es una candidatura específicamente populista, ¿no? Claro. Cristian Pino, de Renovación Nacional, por el Distrito 8 no salió electo, pero conversó con Hola Chile. Atención. Muchas gracias. Hoy es 22 de noviembre, el famoso día después de los candidatos, y aquí estamos. Ha salido el sol, la vía continúa, y yo estoy tranquilo, pues siento que hice todo lo que estaba a mi alcance. Esta es la última vez, por ejemplo, que ocuparé de estas camisas que vestí durante tres meses y donde trabajé. Y trabajamos con mi equipo mucho, mucho, muchísimo durante esta campaña. Sin embargo, la gente confió en otras opciones y era una posibilidad. Esa también es parte de la democracia. Yo no tengo dudas que esta experiencia cambiará mi vida para siempre. Y espero de corazón que me haga ser una mejor persona. El haber conectado con gente que no me conocía y que confiaron su voto en mí, me llena de orgullo y me compromete mucho más allá de una elección. Estoy en paz. Recuperar el don de la fe me hace pensar que Dios tiene pensado para mí otro destino. Y eso me reconforta y me llena de esperanza. También doy gracias por tener a una mujer como Carla. Como es público, esta campaña fue dura y muchas veces injusta. Pero también nos unió más como pareja y como familia. Estoy más orgulloso que nunca de tener una mujer como ella a mi lado. Desde hoy, yo una vez más volveré a empezar. Regresaré a lo mío, que son las clases de actualidad, pero con los ojos muy atentos a ver qué nos depara el destino. Mal que mal, como dijera Sergio Espejo años atrás, a los guerreros las batallas los buscan. Así que gracias. Muchas gracias a los que nos dieron su apoyo. Y estoy seguro que nos volveremos a encontrar.